Con mi vida Y en el momento Y en mi corazón Que salga bien Que salga bien Porque se aleja Yo ni más bien No me vengo 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 Oh, 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 oh Llevará Por todo el día, el suyo, la noche de la rosa y el día de la vida, la noche de los parques ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!